La caretucada de la semana El ex ministro de Energía, Minas y Petróleos de León, Febrez Cordero y abogado de varias petroleras privadas, Fernando Santos Alvite en los últimos días a propósito del caso Chevron Quieren crear un escándalo con Chevron para tapar el escándalo del Yasuní Crear un escándalo de Chevron Yo no creo que el caso Chevron merezca mayor análisis porque no es un problema el que le atañe al gobierno Fernando Santos Alvite No es un problema que atañe al gobierno Pero si nos demandó Chevron ante un tribunal Nos demandó Chevron ante el Tribunal de la Haya, señor Santos Alvite Y por supuesto que el problema atañe al gobierno Porque además Chevron quiere que el Estado ecuatoriano pague lo que le corresponde pagar a la petrolera Sin tomar en cuenta lo demás, señor Santos Alvite 16 millones de galones derramados en la Amazonía ¿Y no es problema que atañe al gobierno? 18 mil millones de galones de aguas tóxicas 235 mil millones de pies cúbicos de gas quemados al aire libre ¿Y no es problema que atañe al gobierno? ¿Y las enfermedades? ¿Y los niños? ¿Y las madres? Parte del documental crudo sobre el desastre de la Chevron Emere Gildo Criollo, indígena Cofán A mí me afectó totalmente mal porque perdí dos mis hijos El primer hijo después de nacer pasó seis meses y no desarrolla El segundo hijo un día estábamos caminando a la playa Y el río estaba con petróleo, el niño bañaba, tomaba agua Y después llegara a la casa tarde y empezó a vomitar con sangre Y no duró 24 horas, solamente un día empezó desde las 10 de la mañana Y al siguiente día a las 2 de la tarde falleció totalmente María Garófalo, Parroquia San Carlos, Sucumbíos Sufrimos dos personas de la misma familia con cáncer A mi hija le detectaron el cáncer recientemente hace nueve meses El cáncer es por la contaminación, le digo yo Porque nosotros vivimos más o menos a unos 10 metros de distancia De la estación a nuestra vivienda Enfermera del Centro de Salud Parroquia San Carlos De 20 niños que nacen a 15, 16 niños les da esto Pero conforme van consumiendo el agua parece que los niños van apareciendo con este problema de piel Y dicen que no es un problema que atañe al gobierno Yo no creo que el caso Chevron merezca mayor análisis Porque no es un problema el que le atañe al gobierno La Chevron demanda ante la Haya al Estado ecuatoriano ¿Y no es un problema que atañe al gobierno? Fernando Santos Alvite Ministro de Petróleos de León Febrez Cordero Abogado de Petroleras Privadas Y hasta Árbitro Internacional ¡Qué caretuco!